Música ¿Se acuerdan del episodio anterior donde fui al mercado, este mercado del tren? Bueno, a 20 minutos en auto o en movilidad motorizada, está el mercado flotante Y dije, bueno, ¿por qué no voy a ese lugar? Pero se me ocurrió en vez de tomar un vehículo, caminar Es una hora de camino y a mitad de camino me agarró una lluvia tremenda Que estoy todo mojado y ahora quiero tomar una movilidad Y no se puede tomar una movilidad, no encuentro a nadie ¿Vas a ese camino, a Ampagua? ¿A Ampagua? Sí ¿Puedes decirme? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Puedo ir? Ok, gracias Bueno, resultó rápidamente, eh Lo encontré Vamos a ver si me lleva Y le dije que le puedo dar dinero, así que prefiero darle algo a él Ok, vamos, bye Ok, gracias Ok, gracias a ti ¿Cuánto? ¿Quieres dinero? ¿Quieres dinero? ¿Quieres dinero? ¿Quieres dinero? No dinero ¿Quieres dinero? ¿Quieres dinero? ¿Cuánto? ¿No dinero? No, no ¿No dinero? No, no, no No, no, no ¿Es ok? Ok, gracias ¿Quieres dinero? ¿Quieres dinero? ¿Quieres dinero? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No ¡Llega! 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 Muchas gracias ¡Hasta una buena día! ¡Hasta la suerte! ¡Hasta la suerte! ¡Hajaja! ¡Hajaja! El día comenzó medio malo en el video pero está que se convierte en uno de los mejores quizás hasta ahora en el canal, eh No sé, estoy feliz ¡Hi! ¿Cómo estás? ¡Hajaja! Estoy feliz, eh El tipo no me cobro nada, me dijo solamente un buen suerte, buena suerte ¡Ah, maravilloso, maravilloso! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Bien? ¡Pero, por favor! ¡Oh, bien! ¡Kachindang! ¡Llega! ¡Red Bull! Ahora sí vamos a comenzar a explorar este mercadito, eh Comenzó a salir el sol y se puso mejor el día, ya no hay lluvia Ya no hay síntomas mojados ni de agua alrededor de mi cuerpo Todo se está secando Este mercado está interesante, eh Comenzó interesante, está que nos regalan cosas ¿Qué es esta locura de mercado flotante, Henry? Lo que parece ser, o lo que yo sé, es que son estos botecitos que pasan por el río, que está bastante marroncito Y paran en todos los puestitos que están alrededor, o vienen botecitos, lanchas, canoas, como la quieran llamar, vendiendo cosas también Así que tú puedes comprar, digamos, en el camino o parar a comprar No sé si son tours o puedes tomar un bote local, como para pasar por todos lados También hay restaurantes en todo lo que es la heladera del río Así que también puedes comer, no solamente tienes que subirte a un bote Lo que yo quiero saber es cómo se sube al bote, digamos, cuánto cuesta Y eso ya terminó todo también, porque es muy tarde quizás Peculiarmente te preparan la comida en el bote mismo Si quieres comer en el lugar, te preparan la comida en el lugar Yo creo que quiero cruzar, porque al frente está toda la movida Aquí no he visto muchas cosas, creo que por el otro lado Voy a cruzar el puente para seguir Uy, está todo mojado aquí, me voy a caer A comparación del otro mercado, así está mucho más amplio, mucho más tranquilo Y acá creo que todo sobre comida Todo lo que puedas comer en Tailandia creo que se va a encontrar en este mercado Hay muchas cosas que me interesan No sé si tengo el espacio suficiente para probar todo Por eso voy a elegir inteligentemente lo que voy a comer en esto ¿Sweet? ¿Cuánto es esto? ¿Te gusta esto? Vamos a ver este congrejo dulce Vamos a ver este congrejo dulce Está súper súper rico Es rico Es rico Es rico Es rico Ok, gracias Gracias El segundo Vamos a ver, me ha terminado acá saltando de una pata El objetivo de este episodio es subirme al botecito Quiero ver cómo es el tema de botecito Si puedes comprar arriba del bote ¿Qué se puede hacer arriba del bote? ¿Cuánto cuesta subirte? Por ahí que es gratis, solamente tienes que consumir No sé, nada de eso Voy a bajar al río y preguntar ¿Fish con banana? Sí Es dulce Es dulce Es dulce ¿Puedo probar? No sé Es dulce Es dulce Sí, es dulce Un poco Un poco Un poco Sí Es dulce No, no Es dulce Es dulce Es dulce Vamos a ver Es dulce No, no No es dulce Es dulce Banana con pescado Jamás había probado una combinación así Pero no se siente la banana O el plátano Se siente mucho pescado Pero es una combinación rara No se siente ninguno de los dos tan fuerte Es como... Se combinan bien Este mercado es tan interesante Miren ahí, es su cocina Su cocina flotante ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Está bien ¿Puedo probar? No, no ¿Quieres tomar 50 pesos? No, no ¿Puedo probar un poco ¿Cuánto más? 40 minutos 40 minutos 1, 2, 3 1 Gracias 40 minutos 40 minutos Ok Este es el punto extremo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Ay Que por ver No, no, no No, no No, no No, no Ok, lo que hacen aquí es Lo que averigüe es 600 si quiere pasear y parar comiendo Que es muchísima plata, son casi 20 dólares O hace 50 baht Y que pasean por 40 minutos por el río Eso es lo que estoy haciendo yo, vamos a ver si vale la pena Si vemos algo interesante y si no Les recomendaría a ustedes que no lo hagan Solamente pasear por arriba porque está interesante Comer las cosas diferentes que venden en este mercado El bote se llene para salir Si tiene mucha suerte y hay suficientes turistas chinos Se llena rápido Y lo mejor de todo es que acá hay una brisa, está fresquecito acá Parece un perrito pegando la cabeza por la ventana del carro Es una especie de monje pero Está toda hecha negra Primera vez que da algo así, eh Que gracioso, es porque alrededor O a los lados de este río, a los laterales Está lleno de resorts Y bueno, es un resort acostado a un río Para mí no es que sea algo común Que vea todos los días, pero es normal Y la gente local con la que estoy Todos se sorprenden y señalan los resorts Y yo digo, mira que diferente Y yo me reía como si fueran casas normales Bueno, hoteles Pero ellos todos se sorprenden y todos lo señalan Y otra cosa es que acá mi amigo Me está enseñando Que acá hay casas tradicionales Las casas irlandesas que son muy parecidas Con el techo, digamos, chino Me dicen que esa gente es muy rica Que cuesta alrededor de 300 mil dólares construir una casa En toda esta madera Lo que uno aprende, eh Lo que uno aprende Sí, eh, son 40 minutos exactamente Nada más Está bastante interesante hacer este Este rodeo en bote Yo creo que sí vale la pena, eh Pagar 50 baht que no es Es un dólar y medio nada más Está recomendable Gracias ¡Muchas de conocerte! 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 Ahora sí, llegamos a Tierra firma Y estoy con un poco de hambre Así que vamos a ver que podemos encontrar Diferente y barato ¡Muchas de conocerte! ¡Muchas de conocerte! ¡Muchas de conocerte! Mercado por la parte de abajo Es súper interesante Pero en los laterales es otra historia, eh También es un mercado completísimo Yo estoy viendo a qué comer Todavía no me he decidido con tanta oferta aquí Pero espero que sea pronto Porque estoy a punto de desmayarme con tanto Red Bull Y sin comida en el estómago ¿Esto es de conocerte? Sí ¿Cuánto es de conocerte? 10 Baht 10 Baht 10 Baht Muchas gracias El mercado es gigante Acá tengo mis... Lo que me dijo eran como panquequitos de coco Relleno de diferentes cosas Este está relleno de cebolla china Este está relleno de choclo Este está relleno de choclo de nuevo Vamos a probarlos, eh Hermosos Por afuera son crujientes Por dentro tiene esta masita gomosa Más el choclito de relleno Este negro no sé cómo llegarán Al color negro, eh No puedo hacer gusto con el negro Está rico Pero todavía tengo el sabor del anterior Así que no tengo agua Este mercado es gigante Se pueden pasar todo el día acá, eh Si tienen paciencia también Todos los mercados es en Tailandia que son turísticos Más en Bangkok Estos dos, en el anterior que estuve Y estos son súper turísticos Van a ver muchísima gente Y eso sí les digo Esa es recomendación clásica Si quieren comer comida aleatoria Diferente a la que han comido en toda su vida Aquí he encontrado cosas que jamás he visto en mi vida Y jamás pensé encontrar en mi vida Comí cangrejo acaramelado El otro pescado con larano o banana Fueron cosas que... interesantes, eh Pero bueno, vale la pena venir acá a darse una vuelta Ver el movimiento de gente Es increíble el tema de la diferencia entre abajo y arriba El tema de abajo es impresionante Cómo se maneja toda la gente en las cocinas Mueven Y es muy fácil transportarse, supongo Porque después se van con el mismo bote y se van a su casa a dormir Así que les recomiendo que vengan a todos acá Al menos una vez Si no tienen nada que hacer Sal de la ciudad Acá es mucho más tranquilo No hay tanto tráfico Solamente el mercado es una locura Pero después sales por acá y no hay gente Mmm... Yo creo que la van a pasar bien, eh Les pido chicos Si les gustan los videos así Por favor, tienes que darle me gusta Si te dejo de comer Y suscribirte al canal Para ver más videos así No hagas nada venir acá Es súper barato Comer es súper barato El precio del bote es súper barato Así que no tienes excusa para no venir Dale a me gusta, suscribanse Y nos vemos en el video siguiente Mi nombre es Henry Naga Viajo por el mundo Y me gusta comer un mundo Y nos vemos en el video